bueno aquí nos encontramos la tienda gurweb en miami de la florida tienden segunda mano la tienda de ella y el carrito vamos por aquí pero ahorita todo muy feitos como está busco un carrito los zapaticos están más o menos en precio no sé busca el carro no hay no estos son de la talla 5 el site por eso no te lleves a la gente lo coge y lo ponen a otro lugar y este el precio donde lo dice abajo a 9.99 esto es a 12 a 13 dólares con a 10 a 10 dólares los zapaticos de mujer si estos son 10 estas datan a 10 dólares están un poquito llevado ahí buscando aquí parte de los zapatos de hombres están estos nice pero la talla es demasiado grande no tiene un precio con unos tallas son demasiado grandes los zapatos de los zapatos los zapatos asics 15 dólares no puedo aquí la talla es grande en tu burra zapatos espuma 20 dólares este tiende en segunda mano y como que no no hay vida estos 15 dólares son unos así también estos son unos 15 dólares los vas para tener una montaña muy grande ya pasamos por aquí estas sandalias sin siquiera tienen precio 5 dólares estas sandalias estas americanas o el navi 15 dólares estas son las adidas en 15 dólares siguiendo con estos adidas me parecen un excelente precio en talla 6 15 dólares vamos a llevarlo miren 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 usa esta y pon esta ahí estas para un buen uso 10 dólares ¿cómo se la fue? ¿cómo se la fue? estas son un ajaldo un ajaldo mira miren estas un ajaldo en 10 dólares relativamente relativamente entonces te queda párate caminas caminas si no arrastres los pies caminos normalmente o sea no es eso pues así y bueno ya listo aquí seguimos mira tenemos la ken en 10 dólares talla 8 no me gusta pero para hombre viendo la parte de los zapatos veo que colocaron otro estos casuiz un precio de 20 dólares 10 15 2 10 15 10 10 15 15 15 15 15 15 las vans 20 estas son como tipo bolita estas son 20 y seguimos estas camisas así producto nuestro tipo franela están en 7 dólares una franelita tenemos que ahorrar tipo franelita y esta es el estudio muchas dólares 6 dólares aquí está polo 3 con 9 está apretando tengo varias así como haría un poquito no veo nada aquí que me guste así aquí por aquí vamos a ver esto 6 dólares esto no me gusta hay que buscar bastante muchachos y estar buscando 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 aquí presidio no no presidia los voy cuando muchachos morales las franelas esta américa american ray como menos estalla es la pequeña no por un jim un jim 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 por aquí no pero rodrigues son 4 dólares 5 lo lo que se hace no que se hace no uno que me guste por aquí como el precio de uno nautica jim 11 dólares estamos o menos 7 dólares y qué talla es 34.30 y qué grito 9 dólares aquí el lado de las franelas muchachos aquí vamos a poner esta franelita esta verdecita está 4 dólares a ver dónde se cayera a ver que está más o menos chévere con preso está 6 dólares a tracer a tracer un equipo de no sé cómo se llama eso 7 dólares está en el avión está en el avión se alumbra mucho ahora hay una que sea bonita man manito no veo no consigo por aquí este tipo de hippie está en 4 dólares el precio del avión es el precio del avión ya no está porque talla es talla el está mismo fue y y y está apretadita que me llamó la atención también pero no no la pegó erwin falta el pantalón y gorro la carajita mira ahora los zapatos aquí de tina aquí los zapatos para ti unos así tina no los zapatos de niña mira este mira esto mira esto mira esto estos que talla son por la de estos no tiene que dormir más no eso no le queda son pequeñitos uy esto tan bonito mira estos están en 10 dólares son skis no te quedas y esto esto es tan bonita es tan mejores son skis no me diga que no le quedan es es que son así lo que pasa es que la punta pero le queda apretado y lástima y esto y no por la texta esto te lo hallo mirar entonces vamos a ver aquí estos estos convert en 15